Jesús, te amo, Señor, te adoro. Mi luz me guía y mi fuerza, mi Salvador. Y te necesito, mi vida vacía, sin ti estar. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Jesús, te amo, Señor, te adoro. Mi luz me guía y mi fuerza, mi Salvador. Y te necesito, mi vida vacía, sin ti estar. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Y te necesito, mi vida vacía, sin ti estar. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Para el mundo todo mi ser. Tú llenas con tu poder todo mi ser. ¡Gracias por ver el video!